Si no estás al lado mío, se harán largos estos meses Si no estás junto a mí, y con esa sonrisa Que nunca se olvida, llegaste y te vi Y ya no puedo soportar, que tú no seas la que me ama ¿Y cómo mirarte? Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte, que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un...